Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos a magicit Y bueno nada mas para informarles de una buena vez O empezamos o les digo que que sera mejor No se no se no se a ver primero vamos a escoger algo no Creo que el hacha y el trozo de carne estaban bien no Es esto Dextricity Ok y esto agresivo bueno a ver va Que si este este cual mas no Vamos a agarrar la variante de chica Y sin casco chingueso mas así no Bueno ahorita ya que comencemos les aviso este va a ser el ultimo capitulo que vamos a tener Que Clasico Típico que me dan una llave para quien sabe que cosa En el ultimo episodio Si miren hombre Que es eso A ver pues Bájense Muchos monos gay No si esto va a ser el ultimo capitulo señores porque la verdad si se pone muy hardcore Muy cabron Y esas pinches ramas no se si son picos lo que tienen abajo que tranza Pero si esta muy macio no Y como pueden ver pues tambien si aqui si te agarras y te tardas pues vales cacahuate Digo que si me gustaria en un futuro no muy lejano Ay cabrono ay cabrono y se bajo este puto Fuck you En un futuro no muy lejano ya que tengamos un par de series mas Porque tengo un chingo de series de minecraft por subir Pero un chingo un chingo un chingo Digo ahorita no puedo jugar las nuevas versiones porque Este faltan recursos de pc y cosas asi Eso es lo malo no Huevo si la hice pero osea que no tengo ya madera Entonces A ver una vez Chico chipuerto No me dio nada wey No mami ni como quieren que le haga Pégale 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 Me estaba haciendo hacia atras ¿Por que chingada no se movio hacia atras? Lol Ya me quedan dos de vida No mames Bueno osea como pueden ver aqui la palabra no ni siquiera cabe Por minimo que sea si no cabe la palabra no Soy un completo pendejo para este juego Osea no es el ultimo ya para que sea la despedida del juego Oh verga Si ya me se No manches dije no mames esta muy grande el nivel no Ok lo primerito voy a hacer Es la pinche Espada no Ah chinga esa madre Esta en que no me voy a No me voy a alcanzar Me la voy a tener que rectar primero Ni pedo ¿Que es esto? Ruth Que perga es un Ruth Oh esto es para un arco Ok No se que es eso No no se para que es esto Pero bueno Con el hacha de madera A ver si me puedo acercar tantito mas Que ese wey venga a chingar wey Vientos Porque luego vienen a chingar las pinches avispas esas Son super castrantes Y esto no me agrada nada wey No mames que no era este con este Fuck you Yo recuerdo que si No se si lo combino con palos Bueno a ver No se lo tengo que hacer esta madre Oh ya me acordé Creo que era uno de estos Y este No ya la cagué ¿Como era? O eran dos palos No tampoco ¿Como era? ¿Como era? ¿Como era? No me acuerdo No me acuerdo Bueno ya lo hice lo mismo igual Ni pedo Ya la cagué Si Se dice que tenia hasta para los crafteos Órale puta Órale puta Bitch Órale déjese venir Ahí le doy Ahí le doy Órale Órale Déjese venir Déjese Ay no mames Es que si los tocas Es mamada Eso de juego De niño de kinder Wey Que los toques Y te hagan daño ¿No? Bueno ya se quedó allá Y como siempre Me quedé con poquita vida Wey Fuck Puta Entonces wey Bueno Ni Pepe ¿No? ¿Pero por qué tan poquita madera? Puta madre Wey Yo que me choca Si hacía madera con esto Ustedes no me acuerdo Como era el crafteo de la espada Es el más puto sencillo Que hay wey Pero como es diferente wey Siempre se me olvida Uy wey Que pendejo Se hubiera cagado Oh Allá hay un cofre wey A ver Lleva a los chingos No mames Ahí viene este pendejo Me lleva a los chingos Ah Pero aquí no es donde Tenía la llave Fuck Fuck Me lleva wey No mames wey Si no estás así Normal puta No le das nunca Chinga su madre Yo lo saco ¿No? Ahí está Ahora sí wey Ahora sí wey Esa era la pendejada Que siempre me falla wey Que no sé qué chingado ¿Qué es esto? No dice nada Ok Vamos a darle Esc Entonces ahora sí Puto Oh no Pero tengo dos de vida Wey Mejor ni Ni le hago al Pendejo wey No 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 Puta No sé No sé No sé qué es esto No sé qué es esto Profinar al Oh es este ¿Lo puedo poner? No Ni madre Este ¿Qué nos falta? Ok Nos falta esta madre Y era así ¿No? ¿Era así o no? Ah wey Pendejo se me olvida Y quiero hacer el crafteo como en Mike No era así wey Fuck you Toque con otro Ahora sí Por ahora no tengo madera Me lleva Oh my God No 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 Adiós No No Con este Está yo nomás con esto Es que saben que me estoy tardando mucho Ya saben que salen las pinches criaturas infernales del demonio Está más cabrón todavía No mames Entonces con qué era Era este ¿No? También no ¿Era este o no? Me he visto otro de madera ¿No? Fuck you Me he visto dos más de madera Yeah Bitch Ay wey No mames Ah que la verga Justamente presioné wey No lo había visto No Valgo verga para esta serie señores No sirvo para nada La neta también ya la quería quitar ¿Saben por qué? Ya la quiero quitar porque Tenemos otras series por subir al canal de otros juegos Quiero subir una de Minecraft Que se me hizo muy muy interesante el mod La verdad Entonces quisiera jugar aunque sea una serie con un solo mod wey Este o no sé Uno que otro mod básico ¿No? Y aparte pues tenemos que poner una sección donde están este Los concursos que estamos sacando de Minecraft Y pues está cabrón la neta ¿No? Pero bueno amigos hasta aquí dejamos estos episodios de Magicit Y nos vemos en la próxima Bye bye